Ahora vamos a ver un algoritmo para evaluación de proteinuria. Entonces, si tenemos un paciente que tiene proteinuria, es un paciente que le hicimos, por alguna razón, un examen general de orina y salió proteinuria. Entonces, lo siguiente que hacemos es repetir el examen general de orina. Lo vamos a repetir. Y, generalmente, cuando lo repetimos, ya tenemos negativo para proteinuria. O sea, decimos, se resuelve la proteinuria. Entonces, decimos que la primera proteinuria fue un falso positivo. La mayoría de los casos va a ser así. Hacemos un examen general de orina, sale proteinuria, lo repetimos y se quita. Pero hay veces en donde, a pesar de que repetimos el examen general de orina, entonces sigue saliendo proteinuria. Si sigue saliendo proteinuria. Entonces, lo siguiente que hacemos es, primero vemos si el paciente tiene alguna enfermedad que produzca proteinuria. Alguna enfermedad que produzca proteinuria. Esto puede ser, por ejemplo, que el paciente tenga fiebre o que tenga infección. Infección. O que tenga falla cardíaca, por ejemplo. Falla cardíaca. Entonces, supongamos que el paciente sí tiene alguna de estas. Entonces, pensamos que por esto, por esa enfermedad, el paciente tiene la proteinuria. Pero puede ser que no. Puede ser que el paciente no viene con alguna enfermedad, o aparentemente no tiene ninguna enfermedad que produce proteinuria. Entonces, lo siguiente que hacemos es investigar. Investigar si el paciente, digamos, en su trabajo, por ejemplo, tiene que estar mucho tiempo parado. Mucho tiempo parado. Porque aquí lo que ya estamos considerando es si el paciente tiene proteinuria ortostática. Proteinuria ortostática. Entonces, si no tiene alguna enfermedad aparente, entonces investigamos. Es un paciente que es, por ejemplo, maestro, en donde tiene que estar todo el día parado. Entonces, sí, sí. Pensamos que el paciente tiene proteinuria ortostática. Entonces, más o menos así es como vamos a guiarnos por cuál es la causa de la proteinuria. Ahora, como tal, diagnóstico de proteinuria y evaluación como tal. Es, el paciente tiene proteinuria. O sea, aquí. Tiene proteinuria. Y lo siguiente que hacemos es, vamos a medir la proteína en orina en la mañana. Y proteína en orina de la tarde. Y si encontramos nada más proteinuria en la tarde, pero no en la mañana. Entonces, esto sugiere que el paciente tiene proteinuria ortostática. Porque en la mañana apenas los pacientes se despiertan y pues no han estado parados. Y ya en la tarde pues ya estuvieron mucho rato parados, digamos, por ejemplo, por su trabajo. Dicen que son maestros o así. Y entonces ya están mucho tiempo parados y entonces ahora sí aparece la proteína en la orina de la tarde. Entonces, proteinuria en la orina de la tarde, pero no en la de la mañana, sugiere proteinuria ortostática. Y a la proteinuria ortostática no damos tratamiento. Para esto no damos tratamiento. Esta no se trata. Ahora, si el paciente no tiene proteinuria ortostática, no tiene proteinuria ortostática, entonces lo siguiente que hacemos es o proteína en orina de 24 horas, o sea, cantidad total de proteína en orina de 24 horas, o relación proteína-creatinina en una sola muestra de orina. Y si esto sale elevado, si eso sale elevado, entonces lo siguiente que hacemos es una biopsia, una biopsia renal. Entonces, tenemos un paciente, tiene proteinuria, esto es porque le hicimos un examen general de orina. Lo que hacemos es repetimos el examen general de orina y generalmente se resuelve la proteinuria. Si no, si tenemos persistencia de la proteinuria, entonces vemos, ¿el paciente tiene alguna enfermedad que produce proteinuria? Si, si, como es fiebre, infección o falla cardíaca, entonces pensamos que por eso el paciente viene con proteinuria. Si no, entonces pensamos que el paciente puede tener proteinuria ortostática. Entonces, si investigamos, por ejemplo, si el paciente tiene que estar parado mucho tiempo. Y ahora sí, con el estudio de laboratorio, medimos la proteína en orina de la mañana y en orina de la tarde. Si solo sale proteína en orina de la tarde, pero no en la mañana, pensamos que el paciente tiene proteinuria ortostática. Y para eso no damos tratamiento. Si no, si tenemos proteinuria, por ejemplo, en los dos, en orina de la mañana y en orina de la tarde, entonces hacemos proteína total en orina de 24 horas o relación proteína-creatinina en una muestra de orina. Y si sale elevado, entonces hacemos una biopsia renal para ver la etiología. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos, ingenieros.